Solo tú me puedes entender sin preguntar Eres mi otro par, solo tú consigues arrancar mi soledad Apenas con mirar, es así, tú y yo, una simple solución Sin hablar, sin mentir, solo siente mi vibrar Sin ocultar la verdad, sin máscara es eterno No hay fuerza igual que el amor, ni el fuego, ni el invierno Siempre ver hacia adelante y juntos caminar, dejar la huella atrás Sentir que todo el mundo es nuestro Y tomar el amor entre los dedos Es así, es así, tú y yo, una simple solución Sin hablar, sin mentir, solo siente mi vibrar Sin ocultar la verdad, sin máscara es eterno No hay fuerza igual que el amor, ni el fuego, ni el invierno Sin ocultar la verdad, sin máscara es eterno No hay fuerza igual que el amor, ni el fuego, ni el invierno